Bueno, como ya está empezando la clase, les comento. Esta clase, por así decirlo, es la segunda parte de una de las clases que ya he dictado. Hace cinco días yo dicté una clase del mismo tema, hoy vamos a ver semana 5 otra vez, proporciona la y semejanza, en donde resolví 20 ejercicios también. Y esta es la segunda parte. ¿Qué pasa? Que en esa primera clase ya había resuelto prácticamente los ejercicios más perrones que me pude haber encontrado. Entonces ya no me quedaban muchos ejercicios perrones por resolver. Y ese es el detalle del día de hoy. El día de hoy he mezclado 10 ejercicios nivel fácil con 10 ejercicios nivel medio, porque ya se me acabaron los ejercicios nivel perrones, porque los resolví en la primera parte. Así que bueno, hoy vamos a darle play a eso. Así que les comentaba un poquito algunas de las propiedades que vamos a usar hoy. No se perdieron de nada. Así que vamos a verlas. Bien, comenzamos. Comenzamos. Voy a subir hasta acá. Del 1 al 10 que también me escuchan. Del 1 al 10. A ver si me comentan. Veo a dos personas mostrando su cámara. No sé por qué, pero bueno. Son libres de hacerlo. Normal. Nunca había tenido unas manos de espectadores. Muy bien. Gracias por la apuntación. Delky, espero me escuches mejor. Tú me punteaste como 9. Digo, digo, punteaste. Ahora sí. Ya. Problema número 1. Ya saben cómo comienzo yo graficando. ¿Qué te parece si vamos leyendo y vamos graficando? En un triángulo ABC. Y tú tienes que ir siguiéndome con la mirada. Yo voy a dibujar entonces aquí mi triangulito ABC. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, ok. Ahí en. Ok. En un triángulo ABC. Entonces vamos a colocar los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. En AB me dice que su valorcito es 6. Así que no nos vamos a dejar ningún dato. AB vale 6. BC vale 14. Le vamos a colocar su 14 por acá. Hállame el valor de AC. Este es el valorcito que te piden calcular a ti. Le vamos a poner X. En donde X vendría siendo nuestra incógnita. ¿Verdad que sí? Ahí está. X es nuestra incógnita. Sabiendo que la mediana BM, entonces yo voy a trazar ahora una mediana desde B hasta M. Y esta vendría siendo punto medio. ¿Verdad que sí? Vamos a cambiar un poquito mi variable. ¿Qué te parece si en vez de X le vamos a colocar otro valor? ¿Qué te parece si le colocamos 2X? Ok. Entonces lo que nos piden calcular a nosotros es 2X. Y como es una mediana, este se dividiría en X y X. Obviamente, coloqué obviamente el por 2. Porque como se iba a dividir entre 2, yo no quería trabajar con fracciones. ¿Verdad que sí? Lo hemos visto en clases anteriores. Luego me dice que vamos a trazar la bicetriz BD. Entonces vamos a trazar aquí una bicetriz desde el punto B hasta el punto D. Más o menos una bicetriz caería por aquí. Y bueno, no olvidemos que X vale desde A hasta M. Pero ahora vamos a trazar una bicetriz BD. Y te piden determinar sobre AC. No. Y la bicetriz BD determina sobre AC un segmento que es MD que vale 3. Ok. Pero si este pedacito que es DM vale 3. Y todo el valorcito desde A hasta M vale X. Quiere decir que este pedacito debería ser X-3. Entonces, ¿qué más? No me dan absolutamente nada más. Ya no me dan más datos. Y eso sería todo. Bueno, a ver. Aquí este problema está bastante fácil. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la bicetriz. Cuando trabajamos con angulitos, yo lo coloco de color verde por lo general. Nos habían dicho que BD es una bicetriz. Como es una bicetriz, el angulito A, BD vale M. Y como es bicetriz, divide el ángulo en partes iguales. Desde D hasta B hasta C va a valer M. Pero además, en clases anteriores yo te había comentado sobre una propiedad de la bicetriz. Un teorema de la bicetriz. Que relacionaba a sus lados con la base que partía. Entonces, nosotros podíamos afirmar que 6 era AX-3 como 14 sería A3 más X. Entonces vamos a relacionarlo todo eso. Te quedaría 6 es AX-3 como 14 es AX más 3. Y ya prácticamente el problema ya quedó. Vamos a despejar el valorcito de X. A ver qué nos da. Entonces aquí tendríamos 6 que multiplica AX más 3. Y A14 que multiplica AX-3. Vamos a despejar. Aquí te quedaría 6X. Aquí te quedaría 18. Aquí te quedaría 14X. Y aquí te quedaría menos 42. Y bueno, rápidamente a ver. 14X menos 6X son 8X. 42 más 18 son... Pues vaya. 42 más 18 son 60. Y tenemos que 8X vale 60. Ahora le sacaremos cuarta a ambos lados. Cuarta de 8 es 2. Cuarta de 60 es 15. Y lo que te pedían calcular a ti no era X. Sino que te pedían 2X. Por eso ya no continúo más. Y 2X vale 15. Por lo que la respuesta por fin estaría dada. La respuesta sería la B. Solución del primer ejercicio. Ya saben que si tienen dudas. Siéntanse libre de usar el chat. Para mandar puntitos, bromitas o lo que sea. Pero también para mandar sus dudas. ¿Dudas mientras toma agüita? Parece que ninguna. Podemos continuar entonces. Como les comenté. Coloqué de todo. Coloqué 10 ejercicios nivel medio. Y 10 ejercicios nivel fácil. Los nivel fácil vamos a utilizarlos para reforzar teoría. Y bueno. También aprovecha tú. En resolver este tipo de ejercicios nivel fácil. Entre comillas. Porque son un poquito operativos. Pues para que vayas practicando lo que vas aprendiendo en esta clase. Definitivamente te va a servir. A ver. A ti te piden calcular en este caso. BC. Si vas a medicina. Incluso creo que podrías hacerlo al ojo. No estoy. Bueno. Bueno. No diré más. Pero los de medicina. Si tienen que alcanzar un nivel potente. A ver. BC entonces. Es lo que te piden calcular. Aquí tú tienes un triángulo rectángulo de 5. 4. Por lo tanto. El otro cateto al ojo debería ser 3. ¿Verdad? Es el típico triángulo rectángulo. De 37 y 53. Entonces vamos a rellenar con los ángulos. Este sería 37. Este sería 53. Y para completar el 90. Este sería 37. Yo creo que con eso ya salió. Porque si terminamos de rellenar más ángulos. Este sería 53. Ahora. A 53. Nosotros sabemos que se le pone un 4K. Entonces vamos a colocarlo de otro color. De color azulito. Este sería 4K. Y este sería 5K. Porque es la hipotenusa. Entonces vamos a hacer esa comparativa. X es igual a 5K. Como 3 es igual a 4K. Y de ahí nosotros podemos dividir ambas ecuaciones. Vamos a dividirlas. No vamos a sumarlas. Ni restarlas. Sino dividirlas. Y te va a quedar que. X entre 3. Es igual a 5K. Entre 4K. Entonces de ahí ya podemos sacar el valorcito de X. Ese 3 que está dividiendo. Pasaría multiplicando. 5 por 3 sería 15. La K y la K se eliminan. Y la respuesta sería 15 entre 4. Es decir. Borito. Solución. No he visto que coloquen ninguna duda. Así que. Era un ejercicio de nivel bajito. Vamos a pasar a otro ejercicio. Nivel medio. Pero ya saben. Lo que les he dicho siempre. Dudas. Simplemente las colocan en el chat. O si quieren activar su micrófono. Y decirlas. Normal. También. Por ahora pasamos a un siguiente ejercicio. Este ya es nivel medio. Atentos aquí. En un triángulo. ABC. Vamos a dibujar el triángulo. Pero dice que es recto. En B. Quiere decir que vamos a trabajar con un triángulo rectángulo. Por lo que vamos a tratar de hacerlo. Rectángulo. ¿Verdad que sí? Ahí está. Me dice que este triángulo rectángulo. Es recto en B. Por lo que yo voy a colocar aquí los vértices. Tú serías A. Tú serías B. Tú serías C. ¿Alguien más convulsiona? Porque estas dos líneas no se estén tocando. Bueno. Ya. Ahí está. Ya. Para que no convulsionen. ¿Qué más? ¿Cómo es recto en B? Bueno. Nosotros sabemos que se va a formar un angulito de 90. ¿Verdad? Aquí vamos a trazar el angulito de 90. En un triángulo ABC. Recto en B. Perfecto. Se traza la altura BH. Entonces vamos a trazar aquí una alturita. Esta alturita va a ser la alturita BH. Muy bien. Vamos a trazar aquí la H entonces. Y luego se ubican los puntos medios M y N. M en BC. Así que vamos a colocar M en BC. Y N en BH. N en BH. Ahí está. N. ¿Qué más? ¿Qué más me dice el ejercicio? Luego me dice respectivamente. Ok. Respectivamente. Perfecto. Tal que AM. A. M. Entonces yo voy a tener que trazar desde A hasta M. Vamos a hacerlo de color rojito porque es un trazo importante. Perfecto. Y luego desde A hasta N. Desde A hasta N. Y bueno. Cada uno de ellos está relacionado de 1 a 2. Lo que significa que si AN llegase a valer K. Le vamos a poner K de valor. Entonces AM sería el doble. ¿No? 2K. Y desde ahí ya estoy viendo una jugada interesante en este ejercicio. Te piden calcular la medida del ángulo de C. Es decir. Este ángulo es lo que te piden calcular a ti. X. Vendría siendo tu incógnita. Y ya no me dan absolutamente nada más. Ahora. Me estaban diciendo que esto se trataba de puntos medios. ¿Verdad? El puntito N y el puntito M eran puntos medios. Por lo que. ¿Qué te parece si le colocamos variables? Por ejemplo. Si tú fueses A. Como es punto medio. Ese también valdría A. Ahora. Observa el triángulo. A. B. H. Y también observa el otro triángulo. A. B. A. B. C. A. B. C. Ellos. Comparten los ángulos. Si te das cuenta. Porque este es X. Este sería 90 menos X. Este sería X otra vez. Y ya está. Comparten prácticamente todos los ángulos. Ya de por sí ellos comparten un lazo de una congruencia de ángulo, ángulo, ángulo. Por lo que tú puedes establecer una relación entre sus lados. Si tú te das cuenta. Mira. En el triángulo ABH que te estaba señalando. Tenemos K. Tenemos A. Y tenemos dos A. Perdón. A y A. En otras palabras sí. Tenemos dos A. Una A por acá. Y otra A por acá. Pero en el triángulo ABC. Nosotros tenemos no K. Sino que tenemos el doble de K. O sea 2K. ¿Qué significa eso? Que como M es punto medio. Quiere decir que aquí. Si era K. Evolucionó a 2K. Este que es A. Va a evolucionar a 2A. ¿Y todo por qué? Porque se cumple una congruencia entre la línea AN. Y entre la línea AM. Como hay congruencia entre esas dos líneas. Hay una relación de 1 a 2. Gracias a sus triángulos. Estos lados también se van a relacionar de 1 a 2. Por lo que este va a ser 2A. Y este va a ser 2A. Ahora. Tenemos aquí el X. Que era lo que nos pedían calcular. A X se le pone 2A. Y su hipotenusa es 4A. ¿Cuándo se ha visto un triángulo rectángulo. Cuya hipotenusa es el doble de su cateto. Eso siempre cumple en el triángulo rectángulo de 30 y 60. Por lo que X al ojo sería 30 graditos sexagesimales. Nada más. La respuesta sería casita. Solución. ¿Dudas? El MIT está abierto para todos del ki. No. No hay problema si te sales. Puedes volver a entrar toda la vez que quieras. Muy bien. Siguiente ejercicio. De hecho este es un MIT ilimitado. No se acaba con el tiempo. Bueno. Es un privilegio tener este MIT. Así que tranquilos. ¿Qué más? Seguimos ¿no? Sí. Seguimos con otro ejercicio a nivel fácil. Vamos con este. Para reforzar los lazos de la teoría. Ya saben que si tienen dudas pueden consultar. No hay ningún problema. Vamos a ver este ejercicio. Está grabando. Se escucha perfectamente. Perfecto. De la figura hallar X más Y. X más Y es lo que te piden calcular a ti. Ahora. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. A ver. En principio parece una figura. Que se le puede aplicar. Bastante semejanza ¿no? Por el tema de los angulitos. Pero hay que ser bastante astutos. También con el tema de los trazos. Por eso me gustan los ejercicios fáciles. Porque te permiten ver. Qué tipo de estrategias puedes aplicar. Para los ejercicios difíciles. Por ejemplo. A mí claramente aquí me conviene hacer este trazo. Claro. Los más. Por así decirlo. Inexpertos en el tema. Van a decir. Oye. Pero ¿por qué se te ocurrió hacer eso? Se me ocurrió. Porque mira. Ahora yo te voy a señalar con pelotita de color negro. Estos tres triangulitos. Y lo creas o no. Estos tres tienen propiedades muy. Pero muy parecidas. ¿Por qué? Porque al hacer este trazo. Yo estoy haciendo este trazo. Con la intención de que sea paralelo con AC. Y este mismo trazo. También lo he hecho con la intención de que sea paralelo con AC. Tú me preguntarás. ¿Eso se puede hacer? Definitivamente se puede hacer. Se le conoce como un AC bien. Un trazo auxiliar. Y lo puedes hacer con una sola condición. Y en este caso la condición es que sea paralela con AC. Perfecto. Ahora. ¿De qué te va a servir eso? Si tú te das cuenta. Uno de ellos. Que es este que tiene la pelotita de color negro. Ya tiene una relación entre los lados. Está en la relación de uno a tres. Mira. Si este es uno. Este va a ser el triple. Si este llegase a ser. Por ejemplo. Seis. Este sería dos. Si este fuera nueve. Este sería tres. Porque su relación es de uno a tres. Mientras uno es uno. El otro se va a triplicar. Es decir. Se triplica. De uno por tres pasa a tres. Ahora. ¿De qué me sirve eso? Me sirve de que si este llegase a valer uno. Porque lo vale. Mira. Aquí tenemos un uno. Y como son paralelas. Este uno sube hasta acá arriba. ¿Qué pasaba? Que de tres se dividía tres. O este se multiplicaba por tres. Aquí hubo un número. Que se multiplicó por tres. Para llegar a uno. Ese número no es más que una fracción. Y sería un tercio. Es decir. Este segmentito de por acá. Vale un tercio. Lo vamos a pintar de colorcito. Un tercio. Ok. Ok. Perfecto. Ahora. Aquí también está pasando lo mismo. Mira. Este uno. Va a subir hasta acá. Y como te decía. La relación es de uno a tres. Lo que significa que este valor de aquí. También va a ser un tercio. Y nada más. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Ahora. Aquí tenemos un uno. Que también lo podemos volver a reutilizar. Este uno se trasladaría por acá. Y también se trasladaría aquí. Y de hecho. Si nosotros prolongamos un poquito más. Hasta acá por ejemplo. Ese un tercio. Se prolongaría hasta por acá. El uno. El uno. Y el uno. Se traspasaron. El un tercio. Y el un tercio. Se traspasaron. Y el un tercio. Nació de la congruencia de esos tres triangulitos. Ahora. Yo creo que ya tenemos los valores de X y Y. ¿Cuánto vale X? X sería la suma de uno más un tercio. Uno más un tercio. ¿Cuánto vale Y? Y sería la suma de uno más un tercio más un tercio. Es decir. Uno más un tercio más un tercio. Ahí está. Pero lo que te pedían calcular a ti. Era el valor de X más Y. X más Y sería la suma de uno más uno. Es dos. Y un tercio más un tercio más un tercio. ¿Cuánto te da? Es una suma de fracciones homogéneas. En la parte de arriba te quedaría uno más uno más uno. Que sería tres. Tres entre tres es uno. Por lo que un tercio. Tres veces sería un uno. Y dos más uno. Es algo bastante fácil. ¿Verdad? Simplemente sería tres. Es decir. La respuesta a marcar aquí sería. Cásita. Solución. ¿Dudas del ejercicio? Parece que ninguna. Pasamos a un ejercicio nivel medio. Ejercicios nivel medio. Vamos con este. Ok. A ver este ejercicio. Vamos a sacar el gráfico en versión grande. En el gráfico. M, N son puntos de tangencia. Luego me dice que tres veces a C es igual a dos veces CQ. Bien. Calcula A, N paralelo con C, M. Ok. A, N paralelo con C, M. Bueno. No paralelo. Sino la división entre ellos dos. Que estoy diciendo. Ahí está. Nos pedían calcular A, N sobre C, M. Esa vendría siendo la incógnita. Pues ya está. Vamos a tratar de resolver el ejercicio. A ver cómo le haremos. Yo creo que un solo trazo podría bastar. Nos dicen, ¿no? M y N son puntos de tangencia y nos están dando una circunferencia marca mina minera. Perdón, es que es azulita. La circunferencia azulita. Yo creo que nos va a dar la respuesta al ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos punto de tangencia, punto de tangencia. Tenemos una cuerda que toca a ambos puntos de tangencia. Eso cumple a una propiedad de la semana 4 que vimos el día de ayer. Si dicho angulito, por ejemplo, le colocamos M, este angulito también va a ser M. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque la unión de una cuerda con una recta tangente hace que todo el arco, ¿cuánto valga? El doble. Es decir, este arco vale dos veces M. Pero como aquí tenemos otra cuerda y otra recta tangente, significa que este angulito también va a valer M. Ahora, que ambos angulitos valgan M, lo transforman en un triángulo isósceles. Por eso es que lo estoy trabajando de esa manera. Ahora, nos decían que tres veces AC es igual a dos veces CQ. ¿Por qué no colocamos variables con constantes, no? A CQ le podríamos colocar, por ejemplo, a CQ le podríamos colocar 3K, ya que ACQ, mira, se le atribuye 3K, a AC se le va a atribuir 2K. Eso lo sabemos por aritmética. Espero lo tengas bien presente y si no, pues preguntas no más. ¿Qué más? Ahora, ya no tenemos absolutamente nada más. Nos piden calcular AN entre CM y ya no sabemos qué más hacer. Entonces, ahí yo creo que tendríamos que hacer un trazo, un trazo que nos dé la solución al ejercicio. Y ese trazo sería unir desde aquí hasta un punto y formar un triángulo isósceles, creo yo. Sí, ya lo estoy viendo, mira. Vas a trazar una paralela a la siguiente recta. A ver, tú tienes aquí la recta AN, ¿verdad que sí? Pero si tú por pura casualidad trazas una recta paralela a AN, es decir, hasta acá, ¿qué va a pasar con esa recta paralela? Para empezar, si este angulito vale M, como son paralelas, este angulito también va a valer M. Ahora, que este angulito valga M, hace que CM sea igual a, vamos a ponerle a este el punto O, sea igual a CO. En otras palabras, CM ahora es igual a CO. Pero eso, aunque no lo creas, ayuda bastante a la solución del problema. ¿Por qué? Porque ahora, yo en vez de colocar AN sobre CM, yo voy a colocar AN sobre CO. Ok, muy bien. ¿Y eso de qué te sirve? Había un teorema, no sé si te acuerdes. Lo vimos al principio, cuando estaba comenzando el Meet. Mira, era este. A es a su base, como AB es a su base. Mira, acá está. ¿Qué te parece si utilizamos esa propiedad? Te decía que era de las más olvidadas por el alumnado. Y pues, es verdad. Incluso hasta yo no me acordaba de esa propiedad. Así que vamos a aplicarla. Mira, aquí tenemos este valorcito, que vendría siendo CO. Y a este otro, que vale AN. Entonces, vamos a utilizarlo. A ver. Sería. Sacamos la congruencia. Según la propiedad es 3K. Vendría siendo A su base, que vendría siendo CO. Si quieres, puedes guiarte del módulo. Mira, te muestro la fórmula otra vez. Acá está. El ladito es a su base, como el ladito es a su base. Perfecto. Entonces, empezamos. El ladito es 3K, es a su base, como CO. Y el ladito aquí, que sería 2K más 3K, o sea, 5K, también sería a su base, que es AN. Y bueno, de aquí ya podemos despejar la respuesta, ¿no? AN que está dividiendo, pasa multiplicando. Y este 3K que está multiplicando, pasa dividiendo. La K y la K se eliminan. Y la respuesta sería 5 entre 3. Es decir, la respuesta sería 5 entre 3. Nada más. 5 entre 3. Solución. Solución. No hay dudas. Parece que no. Entonces, ¿podemos continuar con otro ejercicio? Continúo. Vamos a ver otro ejercicio ahora. Vamos con este. Calcula H elevado al cuadrado. Bueno, a ver, aquí podríamos utilizar un teorema que lo vimos en semana 2 o semana 3, si no me equivoco. En una de mis clases. Si no has entrado, bueno, tengo las grabaciones ahí, así que tendrías que pedírmelas. Bien. H al cuadrado es lo que te piden calcular, así que vamos a verla. H al cuadrado es lo que te piden calcular a ti. Vamos a ver cómo lo calculamos. Yo aquí voy a aplicar una propiedad con angulitos. Mira, yo aquí voy a colocar un angulito al cual vamos a llamar M, por ejemplo. Si dicho angulito vale M, quiere decir que este vale 90 menos M. Por lo tanto, con este 90 haría que este angulito sea M. O mejor aún, podemos hacerlo al revés, ¿no? Al revés. ¿Qué te parece si le colocamos aquí una N? Y decimos M más N da 90. Aquí tienes M, por lo tanto, este sería N. Es más, ni siquiera necesitaríamos estos angulitos M. La verdad es que de cualquier forma va a cumplir. Lo que pasa es que yo quería acercarme a este 5. Y la propiedad dictaba lo siguiente. Este ladito al cuadrado, que es 5, va a ser igual al producto del segmento de A, que es M, por todo el segmento de A, que sería todo, ¿no? M más 2. Entonces, aplicamos dicha propiedad. ¿Y qué te va a quedar? 5 al cuadrado es igual a M, que multiplica a M más 2. Esto es una propiedad. Muy bien. Ahora, multiplicamos, ¿no? M por M vendría siendo M al cuadrado. M por 2 sería 2M. Y 5 al cuadrado sería 25. Ahora, por Pitágoras nosotros también podemos calcular el valor de H al cuadrado. Si tú te vas al triángulo CDA, tú puedes decirme que 5 al cuadrado, que por cierto es 25, es igual al valor de H al cuadrado más M al cuadrado. Pero, si tú comparas ambas ecuaciones, 5 al cuadrado vale 25. Ahora, 25, ¿a qué es igual, según este problema? Es igual a M al cuadrado más 2M. Por lo que, ¿qué te parece si yo borro ese 25 y coloco M al cuadrado más 2M? Y comparas. ¿Qué se elimina? El M al cuadrado con el M al cuadrado. Y te queda que H al cuadrado es igual a 2M. En otras palabras, tú lo único que tendrías que hacer es calcular el valor de M y luego multiplicarlo por 2. El ejercicio se solucionaría si aplicas eso. Para ello, este 25 yo lo voy a mandar a restar. Y no tengo más opción, que como no es factorizable, voy a tener que aplicar una de las fórmulas más olvidadas a nivel de la matemática. Vamos a ver si te acuerdas qué formulita es. Menos B, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 veces A por C partido entre 2A. La famosa fórmula general. ¿Verdad que sí? ¿No les da nostalgia ver la fórmula general? Desde quinto de secundaria que no la veían, ¿no? Pues vamos a aplicarla por acá. A ver qué obtenemos. Nosotros queremos un valorcito de M. M sería igual a esto. Entonces ya tenemos un valorcito de M. En donde B vendría siendo 2. El valor de B es 2. El valor de A es 1. Multiplicar por 1 no sirve nada. Y el valor de C vendría siendo menos 25. Y como ya te dije, A vale 1. Operamos. 2 al cuadrado es 4. Menos por menos es más. Y 4 por 25 es 100. Luego 100 más 4 vendría siendo 104. Aunque le podemos sacar una cuarta a ambas y te quedaría 4 por 26. ¿Verdad que sí? Luego le sacamos raíz cuadrada a 4. Me da 2 y te queda la raíz de 26 ahí. Dividimos todo entre 2 y te va a quedar raíz de 26 más menos. No, 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 no. Más menos raíz de 26 menos 1. Porque hemos dividido todo entre 2. Ahora, simplemente lo he ordenado. Pero, ¿con qué te vas a quedar? Porque tienes a partir de ahora dos posibilidades. La primera es que sea positiva. Y la segunda es que sea negativa. Evidentemente tú no te vas a quedar con la negativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un segmento. Como es un segmento jamás va a poder ser negativo. Nunca, nunca nadie en la vida te dice, oye, mira, esta madera mide menos 50 metros. O nunca habrás escuchado, mejor no continúo, pero creo que el ejemplo anterior basta y sobra, ¿no? Entonces, no hay longitudes negativas, sino positivas. Por lo que esta queda totalmente descartada y solo te quedas con esta. Ahora, esta ya sería el valor de m, pero lo que te pedían calcular a ti era 2m. Por lo que ahora lo multiplicamos por 2. Sería 2 multiplicando a raíz de 26 menos 1. Y ese sería el valor de h al cuadrado, que a fin de cuentas era lo que te pedían calcular a ti. Por lo que ahora sí, la respuesta sería borito. Solución. ¿Dudas? Parece que no. Como no hay dudas, podemos continuar con un siguiente ejercicio. Vamos a ver, siguiente ejercicio. Perdónenme, me duele un poco la garganta. Ahora vamos a trabajar con un ejercicio a nivel medio. Miren acá. Tienes. Va a compartir un ratito, esperen. Ya está. No quería que se escuche esa bullaza de fondo. Ya pasó. Bien. Decíamos por acá. Se tiene un triángulo rectángulo ABC. Y esta vez va a ser recto en B. Entonces vamos a construir el triangulito rectángulo rectito en B. Más o menos por acá. Bien. Y vamos a trazar el angulito de 90. Por aquí y por acá. Y bueno, es recto en B. Así que vamos a colocarle los vértices. Tú serías A. Tú serías B. Tú serías C. Vamos a tratar de acomodarlo más arriba. M es punto medio de BC. Entonces vamos a colocar el punto M. Que M es punto medio de BC. Ahora. Es punto medio. Sí, ¿no? Es punto medio. Así que vamos a colocarle bolitas que representen que se trata de un punto medio. Así que. Pelotita de color negro para ti. Y pelotita de color negro para ti también. A continuación. Se traza MH. Vamos a trazar desde M hasta H. Y bueno. MH es perpendicular con la recta AC. Por lo que voy a volver a trazar otro angulito de 90. Por ahí. Perfecto. H pertenece a AC. Eso era. Ahí está. Ahí lo tenemos. H pertenece a AC. Tal que 8 veces AH. Perfecto. Es igual a 13 veces HC. ¿Qué quiere decir eso? Que AH por ejemplo le podríamos colocar 13K. Mientras que el valorcito de HC sería 8K. Entonces HC. Perdón. AH vale 13K. Y HC valdría 8K. Muy bien. Simplemente se trata de una constante para ellos dos. Y por eso es que sale 13 y 8. 13 y 8. Perfecto. Luego el triángulo ABH. Vamos a tener que unir el punto B con el punto H. Ahí está. Los unimos. El triángulo ABH. En el triángulo ABH se traza la altura AP. Voy a trazar una altura por acá. La primera altura. Perfecto. Formamos un triangulito. Rectángulo. AP. Vamos a colocar el puntito P. Muy bien. Ahí está. Calcúlame BP entre PH. BP entre PH. ¿Qué te parece si trabajamos con constantes? Aquí le ponemos A. Aquí le ponemos B. Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es A entre B. Y esa vendría siendo la incógnita para calcular. Muy bien. Y ya no nos piden nada más. Con todo y eso esperan que nosotros empecemos a resolver el problema. A ver, mira. ¿Sabes cómo es que se soluciona este problema? Se va a solucionar gracias a este 90 y a este otro 90. Yo miro esta alturita. ¿Y sabes qué me provoca? Tengo lado igual que es BM con MH. Y tengo una alturita. Mi instinto geométrico me pide a gritos que yo trace otra alturita. ¿Sabes por qué? Ok. Qué miedo. Ah, vale. De chill. Bueno. Mi instinto geométrico me decía que yo trace otra alturita. Por el motivo de que yo tenía aquí una pelotita de color negro. Otra pelotita de color negro. Y al trazar una alturita. Yo estoy logrando que desde B hasta este punto que le vamos a poner otra variable. No sé. A ver. Vamos a ponerle J. Hace que B, J sea totalmente paralelo con MH. Y esto lo hemos visto en la semana anterior. En la semana 04 vimos que desde B hasta J con M hasta H. ¿Qué pasó? Ok. Se forma. Se forma un paralelismo. Y lo unes con estos dos lados que son igualitos. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este lado, J, H, va a ser igual a HC. Lo que significa que si este vale 8K. Este también va a valer 8K. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque desde A hasta H ya vale 13K. Por lo que ahora nosotros podemos decir automáticamente que este sería 5K. Porque 5K más 8K me da 13K. Entonces, recapitulando. Mi instinto geométrico me dijo que traza esta altura. Y mira lo que he logrado gracias a ella. Al trazarla encontré no solo dos rectas paralelas. Sino que logré convertir ese 13K en 5K y 8K. Gracias a que 8K va a ser igual a 8K. Es decir, JH va a ser igual a HC. Todo gracias a esta altura. Por lo que te pregunto yo. Si esa altura fue... Voy a detenerla... Detener compartir y voy a volver a compartir. Listo. Ahí ya todo el mundo ve. Si están viendo. Ah, vale. Vamos a... Esto me recuerda a las clases virtuales. Qué raro. Jetly. Colega Jetly. Nada más. Ahí está. Ya lo apagó. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un mismo proceso que hicimos aquí antes. Ya tenemos dos alturas. Vamos a trazar una tercera altura. Desde este punto hasta este otro punto. Y la trazamos. Mira. Ese punto obviamente va a actuar como el ortocentro. ¿Verdad que sí? Ahora. Aquí ya no vamos a obtener obviamente dos triángulos que se parten en zonas iguales. Sino que ahora va a salir una semejanza. Mira. Aquí tú tienes un ángulo de 90 y tienes otro ángulo de 90. Yo te voy a señalar las partes de color para que te des cuenta. Mira. Desde A hasta H. Y desde H hasta C. Ahí está. Y bueno. Estos los voy a tener que volver a colocar porque ya no se ven. Perfecto. Míralos. Míralos bien. 90, 90. 8K. Y aquí 13K. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos atribuirles aquí otras variables. Como por ejemplo. 13U. Y este vendría siendo 8U. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con la semejanza. 13U es a 8U. Como 13U. Que es toda la recta roja. Es a 8K. Perdón. Como 13K. Es a 8K. Entonces. ¿Cumple o no cumple? Efectivamente lo hace. Bien. Ahora ya puedo quitar las rectas de color. Porque ya te diste cuenta de dónde salió el 13U y el 8U. Pero lo que te pedían a ti es A. Es a B. Eso es lo que te piden calcular a ti. Por lo que ahora vamos a aplicar un SEBA. Hay un teorema que se llama SEBA. Puedes buscarlo en internet. Si no lo conoces. SEBA. Voy a ver si lo encuentro en el módulo de teoría. Si no te lo explico yo. ¿Vale? A ver si lo encuentro. Pues mira. No está SEBA. No está. Pero te resumo el teorema de SEBA. Básicamente es en un triangulito. Vamos a dibujar un triangulito. Tú trazas aquí una. Dos. Tres. Que tengan un mismo punto en común. Y aquí le vas a empezar a colocar variables. ¿No? Este podría ser A. Este podría ser B. Este podría ser C. Este podría ser M. Este podría ser N. Y este podría ser P. Y lo que se cumple. Y lo que se cumple es. Que A por B por C. Es igual a M por N por P. Nada más. Eso es lo que se cumple. Por SEBA. Entonces vamos a aplicar SEBA nosotros. En nuestro ejercicio. Ahí está. Y al aplicar SEBA. Va a quedar un triple producto. Vamos a ver cómo quedaría. Comenzamos por 8K. 8K. Por 13U. Por A. Y en el otro lado. Me quedaría 5K. Por 8U. Por B. Ya está. Ya salió. ¿Por qué? Porque ahora ten presente lo que te... Vamos a subirlo incluso. Vamos a dejarlo arriba. Porque si no ya no se ve. Este fue mi SEBA. Y lo saqué del triangulito ABH. Del triangulito ABH. De ese triangulito. Muy bien. Ahora podemos filetear datos. Se elimina la K. Se elimina la U. Se elimina la K. Y se elimina la U. Se elimina el 8. Y se elimina el 8. Y te quedaría ya. 13 y 5. Con A y B. Ahora vamos a despejar lo que nos pide el problema. Nos piden A entre B. Por lo que el A y el B los dejamos solitos. No les hacemos mal tercio. Y bueno. El 13 pasaría a dividir. ¿No? Al 5. Y te quedaría que A es a B. Como 5 es a 13. Entonces ya tenemos lo que nos pedía el ejercicio. Que era A entre B. Por lo que por fin hemos solucionado el ejercicio. Con teorema de SEBA. Y con doble alturita. Este es de los ejercicios más complejos. Porque es bien difícil de observar. Que se tienen que trazar dos alturas. Pero como te comento. La verdadera pista para saberlo. Es gracias a este 90. Y gracias a este otro 90. Eso es a lo que yo le llamo instinto geométrico. Entonces por eso es que lo hice. Y bueno. No te olvides de SEBA. Un teorema bastante olvidado. Pero también se usa. Incluso en la trigonometría. Para los de ciencias. Así que. Cuidadito con SEBA. ¿Dudas? Buena idea la de Edgar. A partir de ahora voy a hacer los trazos de otro color. Para que sepan que pertenece al ejercicio. Y que son mis trazos. Siguiente ejercicio. Buena idea. Buena idea. Porque así pueden diferenciar. Vamos ahora con un ejercicio aplicativo. Para recordar un poquito de fórmulas. Este es muy muy sencillo. Este ejercicio. Vamos a agrandarlo. Para que valores de X. Se verifica. Que ST es paralelo con PR. Bueno. Aquí la verdad. Es muy fácil. X vendría siendo a 6. Como. X más 1. Vendría siendo a. X más 6. Muy bien. Y ya de ahí. Tú puedes despejar el valorcito de X. Es un aplicativo. Directo. De lo que hemos estado viendo. En esta clase. Una semejanza entre ellos dos. Pero si hay algo que podemos rescatar de aquí. Si tienes curiosidad. De por qué se cumple dicha semejanza. Tú podrías rellenar con ángulos. Y podrías sacar una congruencia. Entre todos ellos. Vamos a colocarle un vértice. Por ejemplo. Aquí el vértice O. Nosotros podríamos decir que POR. Es semejante. Con el triangulito. S o T. Y de ahí. De esa semejanza. Nace. Esta igualdad. Ok. Pero bueno. Aquí nosotros directamente. Lo vamos a despejar. X por X sería. X cuadrado. Más. 6X. Es igual a. 6X. Más. 6. ¿No? Bueno. Ahí el 6X. Y el 6X. Se eliminan. Le sacas raíz a todo. Y te queda que X. Vendría siendo igual a. Raíz de 6. Por lo que bueno. La respuesta final sería. BORITO. Nada más. Solución del ejercicio. BORITO. Vamos a aprovechar que el ejercicio es tan fácil. Que sería bueno. Demostrarles de dónde nacen estas propiedades. Y yo les comentaba que nacen de la semejanza de estos dos triángulos. De dicha semejanza. Nosotros podríamos comparar. M es a M. ¿Qué se le opone a M? A M se le opone. X más 1. ¿Qué se le opone a N? En el triángulo S o T. Estamos empezando por el triángulo S o T. Ahí está. Mira el triángulo S o T. A M se le opone. X más 1. Y a N se le opone. X. Y ahora mira el triángulo POR. P-O-R. A M se le opone. Bueno. Aquí sería 2X más 7. Y a N se le opone. X más 6. Lo curioso es que también va a salir. En teoría debería quedarnos igual. Porque se trata de una semejanza. Así que vamos a verlo. Vamos a resolverlo. Y nos quedaría así. A ver. Te quedaría en el primer lado. X más 1. Por X más 6. Y en el segundo lado te quedaría. 2X más 7. Por X. Ok. Y de esto vamos a pintarlo de blanquito. Para que no nos estorbe. Vamos a empezar a multiplicar. ¿No? La primera parte te quedaría como X al cuadrado. Más 7X más 6. Y la segunda parte te quedaría. 2X al cuadrado. Más 7X. Fíjate. Se elimina el 7X. Con el 7X. Y el X al cuadrado. Vas a restar. Te queda X al cuadrado. Es igual a 6. Y al final te queda que X. Es igual a raíz de 6. Ahora. ¿Por qué quedó la misma respuesta? Cuando claramente. Esta ecuación de por acá. No es igual a esta otra. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se preguntarán muchos. Lo que pasa es que. Esta propiedad que nos quedó a nosotros. Bueno. No es una propiedad. Es una semejanza. Es la misma. Que habíamos visto. Más o menos por acá. En el módulo de teoría. Antes habíamos encontrado una propiedad. A ver si la encuentro otra vez. Esta. Aquí tenemos otra. Que relaciona a C y D. De hecho es esta. Esta. Esta es la que hemos demostrado nosotros. Entonces. Esta hemos demostrado nosotros. Faltaría demostrar esta. Pero. Pues al final. Son. Al final. Te queda la misma respuesta. Por lo que no. No hay mucha variante ahí. Pero si quieres saber. Cómo se demuestran todas estas. Nacen básicamente. De la semejanza de triángulos. Y de ahí vas a verificar. Todas las fórmulas. Para aquellos que tengan curiosidad. De cómo es que nacen estas fórmulas. Y así como he demostrado esta. Tú puedes demostrar el resto. Incluso con las de exterior. Pero eso ya es un tema. Un poquito más complejo. Pero te conviene mucho más a ti. Como estás en examen. Te conviene pues no demostrarlas. Sino aplicarlas directamente. Y aquí mira. Mucho más fácil hacer esto. Que hacer esto. ¿Verdad que sí? Así que mejor te aprendes la fórmula. Seguimos. Un ejercicio a nivel medio ahora. Este ejercicio. No se ve tan fácil. A primera vista no se ve tan fácil. Vamos a ver cómo lo hacemos. En un triángulo ABC. Se me escucha bien. Grabando perfectamente. Excelente. En un triángulo ABC. Vamos a dibujar el triángulo ABC. ABC. A, B, C. Se traza la bicetriz interior BN. Vamos a trazar la bicetriz interior BN. Perfecto. En BN se va a ubicar un punto M. Entonces vamos a trazar aquí el puntito N. Y vamos a colocar aquí un puntito M. En la prolongación de AM. Entonces yo voy a unir desde A hasta M. Y voy a prolongar. Se va a ubicar un puntito llamado Q. Al cual le vamos a poner Q. Tal que. La medida del ángulo AMN. Es igual. Vamos a colocarle entonces a este angulito M. A la medida del ángulo CMQ. Entonces vamos a unir acá. CM. Y sería igual a CMQ. Entonces este angulito sería M también. Luego me dice que AB vale C. Entonces vamos a colocarle C. Luego me dice que BC vale A. Luego me dice que CM vale N. Calcúlame el valor de MN. Es decir. Te piden calcular el valorcito de X. Y ya está. Ya no nos dan nada más. Bueno a ver. Nos habían dicho en un principio que BN era una bicitriz interior. ¿Qué quiere decir eso? Que si este angulito es N. Este otro angulito es N. Esa es la propiedad de la bicitriz interior. Ahora. Había otra propiedad. Y es que la otra propiedad relacionaba a sus lados con la base. Es decir. Si este C. A este le podríamos colocar C por una constante. Y a este A por una constante. C es ACK. Como A es A acá. Por lo tanto estamos haciendo todo totalmente bien. Ahora. Este M que ves acá. Por opuestos por el vértice. Se iría para este lado. Y ahora si acabamos de resolver el ejercicio. Porque esto que es. Esto. Es una bicitriz exterior. Desde MA. Vamos a poner MA. Es bicitriz exterior. ¿De quién? Del triángulo MNC. Ahora. ¿Qué propiedad tiene la bicitriz exterior? La bicitriz exterior. Por la teoría. Mira acá está. Justamente la tenemos aquí en toda la cara. Cumple. C es A. Como M. Que es todo. Es al pedacito N. Que está fuera con la bicitriz exterior. Entonces nosotros vamos a utilizar esa propiedad. A ver. Mira. C es A. Como N es A. M. Ahí está. Mira. Lo voy a hacer más grande. Para que lo puedas ver. Vamos a aplicarla por aquí. Mira. En el ejercicio. Nos quedaría que. N es A. X. Como todo. Que vendría siendo. A más C. A K. Más C K. Vendría siendo A. C K. Ya está. Esa vendría siendo la relación por teorema de la bicitriz exterior. Se filetean las K. K por acá. K por acá. Y K por acá. Luego despejaremos el valorcito de X. A ver. Este C que está dividiendo. Pasa multiplicando. Este AC que está sumando. Pasa dividiendo. Y esa X que estaba dividiendo. Pasa multiplicando. Finalmente decimos. El valor de X es igual a N por C. Partido entre A más C. O sea. Dedito. Solución. Dudas. Parece que no hay dudas. Podemos continuar con otro ejercicio. Entonces. Vamos con otro ejercicio. Nivel Easy. Miren. Aquí tenemos otro. Vamos a hacerlo rápido. Porque está bastante fácil este ejercicio. Así. Así. Al ojo. Decimos que 2 es a 3. Como X más 1. Es a 24 menos X. ¿Verdad que sí? Despejamos el valorcito de X. Aquí te quedaría 3X más 3. Aquí te quedaría 48 menos 2X. Despejamos X. Aquí te quedaría 5X. Y aquí te quedaría 45. Y bueno. 45 entre 5 sería 9. Por lo que el valorcito de X sería 9. Pero ¿qué te pide el ejercicio? Calcular X. Y como X vale 9. La respuesta sería 9. Nada más. Solución. No era muy complicado ese ejercicio. También lo había puesto para demostrar un poco los teoremas de Tales. Pero yo creo que ya no hará falta. Pues ¿por qué ya no hará falta? Pues porque ya los demostré en el anterior ejercicio. Más vale la pena que nos concentremos en los ejercicios nivel difícil. Así que. Vamos con otro ejercicio nivel difícil. Como por ejemplo este. Ese sí está potente. Vamos a verlo. Vamos a ver que nos trajeron los reyes. ¿Dudas hasta ahorita? Todos están de chill. Todos están de chill. En un triángulo ABC. Vamos a colocar el triangulito ABC otra vez. Este es uno de los ejercicios más interesantes que vas a ver en todo el día. Te lo prometo. Eso sí te lo prometo. Vamos a dibujar el triangulito ABC. Más o menos por ahí. Se van a trazar las alturas. Vamos a trazar los vértices. A, B, C. Vamos a trabajar el triangulito más por acá. Se traza la altura A, Q, C, P y B, F. Entonces vamos a trazar mis alturitas. Una por aquí A, otra por aquí A, Dije por aquí A, y otra por acolita. Perfecto. Mira cómo el ortocentro está perfectamente colocado. El ortocentro es toda la unión de las alturas. ¿Sí, muchachos? Perfecto. Ahí está mi ortocentro. La recta. La recta, bueno, vamos a colocar los puntitos, ¿no? Este era Q, este era P y este era F. La recta P, Q, intersecta a la altura B, F en el punto T. Entonces vamos a trazar la recta P, Uy, qué penita, muchachos. El gráfico no me va a ayudar mucho. Uy, no, 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 no. Bueno. La recta P, Q, intersecta a la altura B, F en el punto T. Vamos a colocar el puntito T por acá. Y a la prolongación de C, A, por eso te decía que el gráfico no me ayuda mucho. No, no, el gráfico no me ayuda. Voy a hacer una modificación del gráfico, ¿sí? Voy a tratar de hacer que la altura caiga por acá. Hacer que la altura caiga por acá. No, es que tampoco me va a ayudar mucho. No, la alturita sí la voy a dejar ahí. Pero a esta sí voy a tener que lastimosamente graficarlo así para que el gráfico me ayude, ¿sí? Lo sé, lo sé, no. Yo sé que no parecen alturas, pero es que si no, no me va a dar la prolongación. Imagínate que es una alturita totalmente recta, ¿sí? Imagínatela. Por ahora, confórmate con eso, ¿sí? Voy a regresar para los que se perdieron. A ver. Nos habíamos quedado en el punto que trazábamos la alturita AQ, la alturita CP y la alturita BF. Luego nos habían dicho que la recta PQ, que ahora sí me va a ayudar, porque mira, ahora ya está inclinada, que era lo que yo necesitaba. Dice que dicha recta intersecta a la altura BF en el punto T. Y luego, ¿por qué yo cambié el gráfico? Para que de alguna forma, luego de prolongarla, chocase con la recta CA. A fin de cuentas, a fin de cuentas, es lo que me está pidiendo el ejercicio. Así que por eso es que cambié mi gráfico, ¿sí? Es más, mira, lo he cambiado y ni siquiera me alcanza todavía. Un poquito más, no seas malo. Y ahí. Ahí, miren. Qué exagerado, ¿no? Pero es que así es la geometría. Tiene que estar exacto. Bien. Bueno, prolongamos CA, mira, desde C hasta A. Lo prolongamos y ahora me dice que este punto vendría siendo el puntito R. Y ahora sí podemos empezar QT, vale 3. Vamos a colocar 3 por acá. TP, TP, va a valer 2. No me estoy haciendo teletransporte como en Minecraft. Y luego PR, 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 ¿dónde está PR? PR, acá está esta R, ¿no? Calcular PR. Y ya no nos dicen absolutamente nada más. Comenzamos. Vamos a unificar todos los puntos de las alturitas. Y lo vamos a hacer de colorcito, así como nos recomendó el colega del MIT. Si vamos a hacer un trazo, hay que hacerlo de diferente color para que ustedes distingan el que está pasando. Y vamos a empezar a rellenar con angulitos. A este angulito le vamos a poner M. ¿Ok? Ahora, si este es M, a este le vamos a poner N. Y empezamos. Opuesto por el vértice, este sería N. Y como este es 90, ese también sería M. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir por acá? Si este es M, este es N. Ese es MM, ese es NN. Tenemos que buscar la forma de trasladar un angulito. Y para eso, a ver cómo te lo explico. Tenemos que utilizar un teorema, pero... Vamos a utilizar el teorema del cuadrilátero inscrito. ¿Ya? A ver, vamos a colocarle aquí un puntito de color rojo para poder explicarte mejor. Mira, mira ese puntito de color rojo. A ese puntito de color rojo, pues déjalo como puntito de color rojo. Pero en el... Vamos a ponerle uno, de hecho, porque si no, no me van a entender. ¿Ya? Vamos a ponerle el puntito O. Si no, no me van a entender. Ahora miren el cuadrilátero APOF. En el cuadrilátero APOF estamos viendo un cuadrilátero inscriptible. ¿Por qué? Porque el angulito de 90 sale afuera. Mira, APOF es un cuadrilátero inscriptible. ¿Qué quiere decir eso? Que si este es M, ¡pum! Rebota y ese también sería M. Fíjate. ¿Qué más? Y si este es N, este N también rebota y este sería N. Ahora, el cuadrilátero, ahora mira el cuadrilátero F, O, Q, C. F, O, Q, C. También es otro cuadrilátero inscriptible gracias al angulito de 90 y gracias al angulito de 90. Entonces, otra vez aplicamos el mismo teorema, ¿no? Si este es M, este M se prolongaría y caería justamente ahí. Fíjate. Dos ángulos iguales. Y este N también se proyectaría y caería justamente acá. Ahora, no estás diciendo nada incorrecto. ¿Por qué? Porque desde un principio M más N sumaba 90, ya que acá hay un 90. Y mira, M más N suma 90 y M más N suma 90. Ahora, prolongamos un poquito esta recta y le aplicamos opuestos por el vértice. Este N caería justamente aquí. Y aquí está la propiedad que te estaba explicando al inicio de la clase. La propiedad decía, es más, la tengo aquí en WhatsApp. Justamente lo mandé a uno de los grupos más chéveres de todo y de Pung, es Grupo Ciencias. La cuaterna armónica se cumple siempre y cuando sea la unión de una bicetriz interior con una bicetriz exterior para un triángulo rectángulo. Aquí va a pasar lo mismo con la cuaterna armónica. ¿Qué quiere decir eso? Que R, P, T, Q, vamos a escribirlos por acá, R, P, T, Q, forman una cuaterna armónica. Ahí está. Y como forman una cuaterna armónica, le aplicamos la propiedad de la cuaterna armónica. Es decir, 3 es a 2, como 5 más X sería AX. Ahí está. Y ahora sí el ejercicio se solucionó, ¿no? 3X, 10, 2X. ¿Cuánto vale X al ojo? X valdría 10. Solución. X vale 10. Respuesta, borito. Besitos. Porque te pedían calcular PR. PR era X. ¿A cuántos he dejado traumados hoy con este ejercicio? Espero que nadie. Créanme que no es tan complejo. A ver, simplemente apréndanse que una cuaterna armónica es la unión de una bicetriz interior con una bicetriz exterior. Posteriormente, apréndanse los conceptos de un cuadrilátero inscrito para que sepan trasladar los angulitos M y N. Y ya está. El resto sale solo. Solución. Siguiente ejercicio. Vamos con uno fácil para subirles la moral. A ver, este ejercicio. Bueno, obviamente vamos a tener que aplicar, ¿no? 4 es a 6. Despejamos el valorcito de X rápidamente. Sería 96 menos 4X. Es a 6X más 6. Bueno, aquí este pasaría como 10. Aquí pasaría como 90. Y X valdría 9. ¿Verdad que sí? Pero no nos piden calcular el valorcito de X. Nos piden calcular la medida de la mediana relativa a la hipotenusa del triángulo rectángulo ABC. Entonces, yo voy a trazar aquí la mediana. Y recuerda que cuando tú trazas una mediana en un triángulo rectángulo, dicha mediana parte a la hipotenusa, obviamente en dos partes iguales, pero la mediana también va a equivaler a lo mismo. ¿Ok? Ahora, ya tenemos que X vale 9. Por lo que vamos a colocar sus verdaderos valores. 9 más 1 es 10. Y 24 menos 9 me da 15. Ahora, 10 más 15 es 25. Aquí tenemos 25. Y aquí 6 más 4 es 10. ¿Qué te parece si sacamos un pitagorazo, pero un pitagorazo inteligente? A ver, yo aquí le voy a colocar variables m, m, y claramente lo que nos piden calcular a nosotros es el valorcito de m, ¿no? M es igual a pelotita de color negro, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ese también sería m, ¿verdad que sí? Ahí está. ¿Qué más? Bueno, como te decía, pues vamos a sacar un pitagorazo. Pitagorazo en el triángulo rectángulo ABC. Entonces, nos quedaría que 2m al cuadrado es igual a, pues, 25 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Qué más? Nada más. Ya no nos dan nada más. Ahora sí, pues, comenzamos. No me gusta esta situación. Vamos a tener que elevar todo al cuadrado, ¿sí? A ver, al cuadrado sería 4m al cuadrado. Al cuadrado sería 625 y al cuadrado sería 100. Y no estoy viendo que me vaya a quedar un valor exacto. ¿Cómo le hago, muchachos? Ya sé. Vamos a sacarlo, pues, con todo y raíces, ¿sí? Sumamos 625 más 100 es 725. El 4 que está dividiendo pasa, perdón, multiplicando pasa dividiendo. Le sacamos raíz a todo y ahora sí ya tenemos el valor de m. Ahora, la raíz de 725, ahí sí ya no es moquito de pavo. ¿Cómo le haremos? Pues, lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a dividir. ¿Cuánto es 725 entre 25? Yo solo espero que me dé 29, ¿eh? Porque si no me da 29, F. 725 entre 25, 29. Correcto. 725 es igual a 25 por 29. Ahora sí, ya salió el ejercicio. ¿Por qué le sacamos raíz cuadrada a 25? Eso sería 5. 5 entre 2 se puede colocar como 2.5. O 2,5. Y la raíz de 29 se queda como raíz de 29. Entonces, el valorcito de m sería 2.5 por raíz de 29. O sea, borito. Y esa sería la solución del ejercicio. En concepto no es difícil, pero en la parte operativa sí es trabajoso, ¿no? Más parece álgebra que geometría. Podemos continuar con un siguiente ejercicio. Este ejercicio yo creo que ha sido el más potente del día de hoy, ¿no? Este, la verdad que sí, ¿no? Vamos con otro. Siguiente ejercicio. Vamos con este ejercicio. Bueno, este al ojo. Al ojo, ¿cuánto es la raíz de 36? ¿Y sabes por qué raíz de 36? Porque hay una propiedad que dice que x al cuadrado es igual a a por b. Entonces, bueno, vamos a utilizar esa propiedad el día de hoy. Pero para los que no entendieron, vamos a resolverlo. En un triángulo se trazan mediatrices, prolongación, circunradio. Una vez tú ves la palabra circunradio, tienes que obligatoriamente dibujar una circunferencia. Cada vez que veas circunradio y mediatrices, por lo general siempre, siempre se trata con la circunferencia. Comenzamos. En un triángulo ABC, vamos a trazar el triangulito ABC. Uno por acá, otro por acá y otro por acá. Perfecto. ¿Qué más me dice? Pues vaya. Qué rabia, de verdad, chicos. Qué rabia. Voy a tener que volver a dibujar. ¿Por qué? Porque me están diciendo que voy a prolongar la recta AB. Y como voy a prolongar la recta AB, no es que mi gráfico haya estado mal, sino que voy a necesitar que sea más chiquitito. ¿Vale? Es que si no, no me va a dar el espacio. Ya, ok. Más chiquitito no puede ser. ¿Qué más? En un triángulo ABC, vamos a colocar los vértices, eres A, eres B, eres C. La mediatriz de AC intersecta a BC en el punto P. Entonces voy a trazar aquí una mediatriz, ¿no? Voy a trazar mi mediatriz de color rojito. Mediatriz por acá. Y ya saben que la mediatriz divide al segmento en dos partecitas iguales. ¿Qué significa eso? Que la mediatriz está pasando justamente por el centro de la circunferencia. Porque toda mediatriz pasa por el centro de la circunferencia. Lo hemos visto en la semana anterior. El centro de una circunferencia para un triángulo o cutángulo actúa como un circuncentro. ¿Qué más? La mediatriz de AC intersecta ABC en el punto P, por lo que yo voy a colocar el puntito P. Y a la prolongación de AB. Entonces yo voy a prolongar AB. Por eso te decía que necesitaba el gráfico más chiquinano. Y a la prolongación de AB en Q. Ahora sí, vamos a colocar el puntito Q. Me dice que OP, O es el circuncentro de dicho triángulo. Ahí está, por teoría lo sabíamos nosotros. Me dice que OP, anda tigre, no me digas. OP por OQ es igual a 36. Por eso te digo que los más expertos ya me están diciendo al ojo que la respuesta es 6. Porque mira, ¿en qué fórmula se cumple que OP por OQ, es decir, el pedacito por todo, es igual a 36? Bueno, a un cuadrático en este caso, 36, 25, 49, 64. En dicha fórmula se cumple que dicho valor va a ser igual a una constante al cuadrado, que por lo general, dicha constante es lo que te piden. Entonces por eso es que la respuesta es 6, pero al ojo. Sin embargo, pues tengo que explicarlo, ¿no? Mira, hállame la longitud del circunradio. Obviamente el circunradio vendría siendo el radio. En otras palabras, este es el que me piden calcular a mí. Nada más. Comenzamos. Nosotros sabemos que en un circuncentro lo que se cumple es que se forma un angulito de 90. Entonces vamos a ese angulito de 90, lo vamos a pintar de colorcito negro. Y lo vamos a ubicar ahí. Ahora, rellenamos con angulitos. Si tú eres el angulito M, este angulito va a ser 90 menos M. O mejor, mejor, vamos a ponerla arriba. Desde arriba. Si tú eres el angulito M, tú vas a ser 90 menos M. Ya está. Bueno, ahora, a mí aquí lo que me conviene es trabajar con ese angulito. Eso es obvio. Ahora, si este es 90 menos M, como es ángulo inscrito, todo el arco, que por cierto los arcos yo los coloco de color azul, va a ser el doble. O sea, 180 menos 2M. Pero, yo voy a trabajar ahora con el ángulo central. Es decir, de colorcito verde, porque es un trazo que voy a hacer yo. Voy a hacer desde C hasta el angulito central. Y de hecho, este de aquí también fue un trazo que hice yo. Así que lo vamos a poner de verde. Bien. Como esto es un ángulo central, quiere decir que este 180 menos 2M, que es arco, va a valer exactamente el angulito B o C. Ok. Pero si este vale 180 menos 2M, y se trata de un isósceles, porque ambos son radios, quiere decir que este angulito va a ser M. Y este angulito también va a ser M. Y yo creo que con eso ya se soluciona el problema. Porque hay una fórmula, está escrita en los libros, que dice que si tú tienes un angulito M, más otro angulito M, tú puedes sacar una congruencia entre esos dos triángulos. Pero dicha congruencia, en resumen, consiste en lo siguiente. R al cuadrado, que es BO. Es más, te lo voy a escribir en fórmula, ¿ya? Para que no te equivoques. BO al cuadrado es igual a OP por OQ. ¡Qué coincidencia, verdad! Mira, dato del ejercicio, que nos habían dado que vale 36. Por eso es que ha sido una pequeña sátira al ejercicio. Pero OP por OQ es dato del problema, eso vale 36. Y la raíz de 36 vendría siendo 6. O sea, BO vale 6. ¿Pero qué es igual BO? BO es igual al radio. ¿Y qué te pedían calcular a ti? Haya la longitud del circunradio. O sea, lo que te piden calcular a ti es el radio. ¿Cuánto vale el radio entonces? Entonces, 6. Solución. La respuesta sería casita. Solución. Sin comentarios, la verdad. No es que sea malo, es que ejercicios así. Ya hay muchísimos. Entonces, bueno, uno ya se los huele. Si hay dudas, me comentan. Mientras, vemos otro ejercicio. Otro ejercicio. Mira, aquí tenemos un ejercicio interesante. En este vamos a aplicar una propiedad. Podríamos, vamos a aplicar una propiedad del incentro. Voy a buscarla porque estoy seguro que no te acuerdas. De hecho, es de las más olvidadas. Así que voy a tener que buscarla. Voy a buscarla por incentro. 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 Bi. Esa id. Como ab más bc. Esa ac. Este es. Este es el teorema del incentro. El teorema del incentro es de los más olvidados. Míralo bien. Porque pues no tiene mucha característica. Pero si hay ejercicios que lo utilizan. Entonces, yo he colocado un ejercicio para que nunca te olvides de él. Mira, acá está. Incentro. Datitos. Ejercicio. Aplicativo. Vamos a aplicar el teorema del incentro. Para que nunca lo olvides. Y atento bien para que nunca te olvides de este teorema. El perímetro de un triángulo abc es 20. Bueno, primero que nada vamos a aplicar un teorema que ya conocemos muy bien. A este le vamos a colocar YK. Y a este le vamos a colocar 10 menos Y multiplicado por K. Esto ya te lo he explicado en ejercicios anteriores. E incluso hasta en semanas anteriores. Pero en resumen, lo único que debes hacer es que como este es el incentro. Este es una bicetriz. Por lo que 10 menos Y por K es a 10 menos Y. Como Y por K es a Y. Al final te va a quedar que K es igual a K. Por lo que no estás haciendo nada incorrecto. Pero ahora. Me dice que el perímetro del triángulo abc es 20. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces sería YK más 10 menos Y multiplicado por K más Y más 10 menos Y. Ahora, eliminamos datos. Y y Y se eliminan. K por 10 es 10K. Y menos Y por K es menos Y por K. Menos Y por K más Y por K se eliminan. Y te queda esta simple ecuación. Ahora, ¿cuánto vale K al ojo? 10 pasa a restar. 10 es igual a 10K. ¿Cuánto vale K al ojo? 1. ¿Verdad que sí? K vale 1. Pero no tan rápido. Porque lo que te piden calcular a ti es AY. Entonces, lo que te piden calcular a ti es X. Esa vendría siendo tu incógnita. Para ello, utilizamos el teorema del incentro. BI vendría siendo AID. ¿Cuál vendría siendo BI en nuestro gráfico? Sería X. X es A8 menos X. ¿Cómo vendría siendo igual a la suma de AB más BC? A ver, AB en este caso sería 10 menos Y por K. Y BC sería YK. Entonces, vamos a colocarlo. Sería 10 menos Y por K más YK. Y todo eso dividido entre AC. AC en nuestro gráfico sería la base. Y la base en este caso sería 10 menos Y más Y. Excelente. Vamos a despejar. Pero K vale 1. ¿Por lo que qué te parece si borramos K? Y ahora obtenemos algo bastante interesante. Mira, la parte de arriba es igual a la parte de abajo. ¿Qué significa? Que aquí me quedaría 1 sobre 1 porque se autoeliminan. Y bueno, despejamos el valorcito de X. X vendría siendo igual a 8 menos X. ¿Cuánto vale X al ojo? 4. ¿Verdad que sí? 8 menos 4 es 4. Y 4 es igual a 4. X vale 4. Por lo tanto, la respuesta a marcar aquí sería la B de Borito. Solución con el teorema del incentro. Nunca te olvides de él. Que estoy seguro que no te acordabas. Espero que me equivoque. No veo dudas. Pero si hubiese dudas, son libres de hacerlas. Continúo con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio número 15 por acá. Sobre los lados A, B, B, C y A, C. Pues vamos a tener que colocar, a ver, el gráfico de un triángulo ABC. Así que voy a dibujar mi triangulito. Me ha provocado un chircholocacho. ¿Qué estoy diciendo? Chocolate. Triángulo. De tanto hablar ya me estoy quedando trabado. Este es A, este es B y este es C. Sobre los lados A, B, B, C y A, C de un triángulo se ubican los puntos P, Q y R. P, Q y R. Bueno, más o menos tratemos de que sea así porque ya estoy viendo lo que vamos a hacer. Ya estoy viendo lo que vamos a hacer hoy, Finias. Y de modo que P, B, Q, R es un rombo. Ya sabía yo que me iba a salir con una de sus huevadas. Nunca falta. Vamos a formar dicho rombo. Por aquí y por acá. ¿Qué características tiene un rombo? Y lo coloqué de otro colorcito. Sus características principales es que cuando tú trases las dos diagonales van a actuar de bicetrices. En otras palabras, si tú valieses por ejemplo M, M, tú serías M, M. Y si tú valieses N, N, tú también valdrías N, N. Ahí está. Esas son las propiedades del rombo. Pero además, se cumple también que todos sus laditos del rombo son exactamente igualitos. Muy bien. ¿Qué más? Cuyo lado se pide calcular. Perfecto. X es lo que tienes que calcular tú. Sabiendo que AB vale 4 y BC vale 6. En otras palabras, AB vale 4 y BC vale 6. Y ya no me dan más datos. Pues mira, yo aquí voy a aplicar paralelismo. Con todo el placer del mundo. Mira, aquí tenemos 4, aquí tenemos X. Significa que este pedacito vale 4 menos X. Aquí tenemos 6, aquí tenemos X. Significa que este pedacito vale 6 menos X. Pero como las rectas de un rombo son totalmente paralelas, quiere decir que si este ángulo es 2M, este angulito va a ser 2M. Si este angulito es 2N, pues no, no, este angulito no sería 2N. Pero, 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 2M. Aquí le podríamos colocar otro angulito. Por ejemplo, le podríamos colocar 2B doble. Si este angulito es 2B doble, este angulito también sería 2B doble por paralelismo. Y si este angulito, por ejemplo, le colocamos 2P, pues ya se cumple una, una semejanza. Comparamos a los triangulitos ABC con el triangulito RQC. Y se cumple una semejanza entre ellos de ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, como se cumple dicha semejanza, vamos a trabajar con ellos. Y vamos a relacionar a quienes. A 2, no. A 2B doble con 2P. Y decimos, para el primer triangulito ABC. A 2B doble se le opone 6. A 2P se le opone 4. Y ahora trabajamos con el triangulito RQC. A RQC, a 2B doble, se le opone 6 menos X. Y a 2P, a 2P se le opone X. Y yo creo que con eso ya se solucionó el problema, ¿no? A ver, al ojo, ¿cuánto vale X? 6X menos 4X, 10X, 2,4, ¿verdad que sí? 2.4. X vale 2.4. ¿Qué te pide calcular el ejercicio? 2.4. Por lo tanto, la respuesta sería avioncito. Es que al final te queda 6X más 4X, 10X. Es igual a 6 por 4, 6 por 4, 24, 24, entre 10, 2,4. Por eso es que la respuesta sería 2,4. Solución del ejercicio. ¿Dudas? Mírenlo bien. ¿Dudas? Me rellenó un pelillo de agua. Me voy entonces a ver otro ejercicio. Otro ejercicio. Ya nos quedan poquitos, muchachos. Ánimo, a las 10 acabamos, ¿sí? Vamos a ver un menelao. Vamos a ver un menelao. Mira, este es menelao, pero al ojo. Es que mira, menelao es bien conocidazo. Menelao. Queda risa porque mira, menelao. Menelao es menelao. Mira, acá está menelao. Este es menelao. A por B por C es igual a X por Y por Z. Nada más. Nos dice, de la siguiente figura nosotros sabemos lo siguiente. Entonces vamos a hacer grande la figura, ¿vale? No tan grande. Ahí yo creo que está bien. Perfecto. A P es igual a dos veces P B. Entonces, ¿qué te parece si a P B le colocamos una variable como X? Quiere decir que A P sería 2X. B Q es igual a 1,5 de Q C. ¿Qué te parece si a Q C le ponemos 2K? Entonces, B Q sería 3K. Perfecto. Y AC, AC vale 6. Calculame 7X. Bueno, le vamos a poner O. O vendría siendo nuestra incógnita. Aplicamos menelao. Sí, ¿no? Aplicamos menelao. Y por menelao vamos a despejar lo siguiente. 2X por 3K por O es igual a X por 2K por todo. Que sería 6 más O. Y yo creo que con eso ya se solucionó. X, K y el 2 se eliminan. X, K y el 2 se eliminan. Te queda 2 por O es igual a 6 más O. Entonces, al ojo, ¿cuánto vale O? O vale 6. ¿Verdad que sí? Pero lo que te pedían calcular a ti era CT y CT vale O. Así que yo creo que ya hemos resuelto el ejercicio. La respuesta a marcar sería K cita. Solución. Solo por menelao. Y bueno, si tienes dudas de dónde apliqué menelao. Aquí, acá y acá. Y luego menelao se aplicó aquí. Aquí, vaya por Dios, dije aquí, acá y por acolita. Ahora sí. Así fue como se aplicó menelao. Muy bien. Menelao. Solución del ejercicio. ¿Dudas? Si no hay dudas, podemos pasar a los últimos ejercicios. Ya nos quedan poquitos. Los que quedan son un nivel facilito. Así que vamos a darle go. Son propuestos. Los propuestos siempre son más fáciles que los que suelen venir en los exámenes. Entonces, en un triángulo ABC, vamos a dibujar el triángulo ABC. Uno. Bueno, vamos a colocar los vértices bien. Vértice A. Vértice B. Vértice C. Por el baricentro. ¿Qué es el baricentro? El baricentro es la unión de todas las medianas. Se traza una paralela a AC. Entonces, bueno, yo voy a ubicar mi baricentro. Mi baricentro sería la unión de todas las medianas. Así que vamos a trazar una mediana, dos medianas y tres medianas. Por aquí. Y ahora vamos a trazar mi baricentro de diferente color. Vamos a hacer un kagebunshin a la recta AC y la pintaremos de rojito. Y esa sería una paralela, ¿no? Por el baricentro se traza una paralela a AC. Y ese sería mi baricentro. Bien. Que intersecta ABC en el punto E. Significa que este es el puntito E. Si BE es igual a X más 4. X más 4 es igual a BE. Y S vale X menos 5. Cálculame BC. En otras palabras nos piden 2X menos 1. ¿Verdad que sí? Suma X más 4 más X menos 5 te da 2X menos 1. Para ello, pues el problema sale bien fácil. ¿Por qué? Porque si se trata de un baricentro. Quiere decir que si este valiese 2M, este valdría M. ¿Verdad que sí? El teorema del baricentro, prácticamente las rectas, quedan divididas en relación de 1 a 2. Ahora, gracias a ello, nosotros podemos aplicar uno de los teoremas que ya hemos visto al inicio de la clase. 2M. Esa M. Como X más 4 es a X menos 5. Se elimina la M. Se elimina la M. Y dime al ojo cuánto vale cada uno de ellos. Al ojo. A ver. 2X menos 10. X más 4. 14. 14, ¿verdad? Sí, 14. ¿X vale? 14. X vale 14. X vale 14. Ahora, si X vale 14, aquí te pedirían 2 por 14 menos 1. Y 2 por 14 menos 1, ¿cuánto vale? ¿Eso vale? 27. Solución. La respuesta sería borito. Solu, 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 solución. ¿Dudas respecto al ejercicio? Que bueno que no haya ninguna. Entonces vamos por otro ejercicio. Vamos ahora por este ejercicio. En la figura D, E, F, G, es un paralelogramo. Luego me dice que AD es igual a DG. AD es igual a DG. Pero vamos a colocarle variables mejor. ¿Qué te parece? Si tú, por ejemplo, valieses. Le vamos a poner. M. Si tú valieses M, DG también valdría M, ¿verdad? Aunque mejor empezamos por HF. Mira, me dice que HF vale 4. Y este vale. Vamos a ponerle una variable X cualquiera. Significa que DG vale X más 4. ¿Verdad que sí? Pero como son iguales, ese también va a valer X más 4. Yo creo que así está mucho mejor, ¿no? Y luego me dicen que BC. BC. Acá está BC. Es paralelo con FG. Nada más. Bueno, aquí vamos a sacar una relación de ángulos. Yo estoy viendo que el triangulito A, D, E con el triangulito EHB. Son totalmente semejantes. Míralos bien. ¿Por qué caso? Por un caso de angulitos. Aquí vamos a rellenar de angulitos. Por ejemplo, vamos a rellenar con angulitos. A este le vamos a poner A. A este le vamos a poner B. Y a este sería B por paralelismo, por las rectas paralelas. Este también sería A. Entonces, bueno, tenemos un caso de triple ángulo. Es un caso de ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, rellenamos, relacionamos entre ellos. Vamos a poner un último angulito, que sería el angulito C. Y la relación que sacaríamos de ellos, ¿cuál sería? Sería D, C y B. C es A B. Y comenzamos con A, D, E. A C se le opone 14. A B se le opone X más 4. A C, en el otro triángulo, se le opone 6. Y a B se le opone X. De aquí vamos a despejar el valorcito de X rápidamente. A ver, sería 14X es igual a 6X, 8X, 24, 3. ¿Verdad que sí? X vale 3. Entonces, la respuesta a marcar aquí sería Borito. Solución del ejercicio. Borito. La verdad es que esta parte algebraica te la dejo a ti, porque es solo operar, ¿verdad que sí? No es tan grave. Muy bien, entonces, esa sería la respuesta de este ejercicio. Vamos con otro ejercicio, solución. No hay dudas. Ya saben que si hay dudas, pueden decirlas. Vamos con este ejercicio que está muy, pero muy fácil. Vamos a resolverlo muy, muy rápido, porque ya nos quedan dos nada más. A ver si acabamos a las 10 exactito. Aquí, pues claramente tenemos que aplicar el mismo truquito de trazar una paralela para obtener dos triangulitos que sean totalmente congruentes, como lo es este y este. Pero, pero, aquí estoy viendo que hay un 1. Entonces, este 1 lo podemos pasar a la parte de arriba. Ahora, si la relación es de 1 a 2, quiere decir que este va a ser 1 medio. Pero, además, pero además, acá hay otro 1, lo que significa que este segmento vale 1. Ahora, x, que es lo que te piden calcular, sería la suma de 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio me da 3 medios. Y 3 medios es lo mismo que decir 1.5. En otras palabras, la respuesta aquí sería 1.5. Bonito. Nada más. Solución del ejercicio. ¿Y cómo sabías que eran paralelas? Por los angulitos beta. Beta y beta me indican que db es paralelo con s. Ya para finalizar, vamos a ver el último ejercicio de los de nivel medio. Y el último ejercicio sería este. Vamos a sacar el gráfico y vamos a ver si soy capaz de resolverlo en un minuto. Porque ya son las 9 y 59 y quiero acabar a las 10 exactitas. A ver, ¿qué hacemos aquí? En la figura, me dice que o es centro de la circunferencia. Si bg, bg, bg vale 14. Vamos a darle 14 entonces por acá. Y gd vale 8. gd vale 8. Y de e vale 12. Cálculame desde a hasta e. x es lo que tendrías que calcular tú. x vendría siendo tú incógnita. Para ello, vamos a colocar angulitos. Por ejemplo, si este angulito llegase a valer m, este angulito también valdría m. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se trata de aquí una alturita. Como es una alturita, quiere decir que estos segmentos son igualitos. Y estos arcos también. De otro colorcito porque los arcos son diferentes a las longitudes. Ahora, pero si este ángulo inscrito vale m más m, que es 2m. Este angulito inscrito también lo va a valer porque es un ángulo inscrito a e b que tiene de arco a m b. Ahora, aquí va a pasar lo mismo. Mira, a este angulito le vamos a poner otro valor. ¿Qué te parece si le ponemos 2b doble? Si este angulito vale 2b doble, este angulito también va a valer 2b doble porque todo este arco valdría 4b doble. Lo vamos a señalar, ¿ok? De color azulito. Bien. Ahora, tenemos, creo yo, una congruencia si te das cuenta. Porque si este angulito le ponemos 2p, por opuestos por el vértice, este también va a ser 2p. Lo que significa que el triángulo e, d, a, con el triangulito d, c, b, tienen congruencia del caso típico de ángulo, ángulo, ángulo. Por lo que vamos a relacionar a 2b doble con 2p. Y decimos para el primero de ellos, ¿no? Para e de a. Para e de a decimos que a 2b doble se le pone 2c y a 2p se le pone x. A 2b doble se le pone este trocito de c. Que de c todavía no lo tenemos. Pero había un dato. Un dato que podemos utilizar nosotros. Y ese es el dato del teorema de la bicetriz. Mira. Aquí tú tienes m y m. Aquí tú tienes un 8 y un 14. ¿Qué quiere decir? Que podemos trabajar con constantes. A este le podemos poner 8u. Y a este le podemos poner 14u. Y cumple. Mira. 14u entre 14 es u. 8u entre 8 también es u. Y cumple el teorema de la bicetriz interior. Muy bien. Entonces. A 2b doble como decíamos en el triángulo. DCB se le pone 8 unidades. Por lo que bueno. Vamos a colocar 8 unidades. Y a 2p se le pone 14 unidades. Muy bien. Ahora sí. Despejamos. Se eliminan las u. Se eliminan las u. No vamos a trabajar con el w ni con el p. Así que. Ahora sí. Solo nos queda una simple ecuación. En la que tendremos que calcular x. A ver. Al ojo. ¿Cuánto vale x? 21 ¿verdad? A ver. Cuarta de 8. 2. Cuarta de 12. 3. 3 por 14. Sería 42. Y entre 2. 21 ¿no? Entonces x vale 21. La respuesta sería casita. Solución del ejercicio. Y ese fue el último ejercicio de semana 5. Y esos fueron todos los ejercicios del día de hoy muchachos. Bonitos ejercicios diría yo. Muy bonitos la verdad. No nos faltó ninguno. Pues ya voy a ir cerrando la grabación. Muchísimas gracias. Por haber participado en el evento y esto y cualquier cosa. Nada. Gracias. Oh. Chinchay estaba por acá. Chao pa. Hasta luego. Jefferson. Hasta luego muchachos. Feliz final de semana 1. Pronto va a comenzar la semana 2. Así que ahí estaremos viéndonos por los grupos. Chao chao. Chao chao para todos. Chao chao.